Otro programa nacional que se llama Primaria Digital que busca hacer algo similar que en la secundaria, o sea que estamos coordinando todos los programas, tratando de garantizar llegada de tecnología de última generación al aula y uso pedagógico de esa tecnología, así que en eso estamos muy bien. Lo del Dorado ayer, por supuesto, fue una entrega para acompañar el acto con la presencia de tres ministros, entre ellos el de Educación de la Nación que viene reiteradamente a la provincia, lo que nos pone muy contentos porque habla en favor de un sistema educativo que se está esforzando, que va bien, que sincroniza muy bien con las políticas nacionales en educación, que en definitiva son las políticas educativas, las federales, las que se aplican en todas las jurisdicciones.